¡Hola! ¿Qué tal amigos de VoyalTeatro.com? Mi nombre es Johnny Perdomo y el día de hoy estoy en Microteatro, en la Sala 4, con el actor de Taxidermia, Francisco Santiago, mejor conocido como Chisco. Es correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Noches. Bueno, pues platícanos un poquito, Chisco, ¿de qué trata Taxidermia? Taxidermia trata la vida de Fortunato, un hombre solitario que solo su mundo es hablar con su perro y con su mamá. A través de ellos se refleja todas sus situaciones. Un hombre que tiene muchos problemas, como todos, tiene muchos problemas psicológicos, traumas, como todas las personas. Solamente que este personaje reacciona de una forma muy particular ante todo lo que le sucedió en su infancia y adolescencia, toda su vida. Sí, que a lo largo de la obra pues vamos conociendo el pasado de este personaje y pues es un personaje muy complejo, ¿no? Que en 15 minutos, más o menos, la gente empieza a conocer qué tan difícil fue para ti o qué tanto tiempo fue para construir a este personaje. Fíjate, ahorita todavía no termino de construirlo, creo yo, porque es un personaje muy complejo, o sea, cada función parece el cliché del típico actor, cada función le voy descubriendo más cosas y cada función se va enriqueciendo. Sí, es un gran reto porque por lo general yo estoy más encaminado hacia la comedia, ¿sí? Mi carrera se ha encaminado hacia la comedia y este no es una comedia, no es una comedia, es como un trailer psicológico, como de psicosis, la película. Este, está muy rico porque no, 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 salgo de mi espacio de confort como actor y eso es algo muy rico para mí, fue lo que más me interesó esta obra y aceptar este proyecto. Claro que, bueno, sí tienen como pequeños humor negros, ¿no? Sí, pero es humor negro, muy, muy ácido, muy, muy ácido. Sí, pero, pero muy, muy bien, así que digo, acaba de mencionar que Chisco, pues, es el único actor en escena, en esta obra, entonces, todo el trabajo, durante los 15 minutos, pues, es el actor solo, ¿no? Sí, 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 él y todos sus personajes, imaginarios y reales. ¿Y cómo ves al público? ¿Qué tal la respuesta? Fíjate, es muy curioso porque público siempre sale como muy diferente, algunos, al principio damos galletitas al público y dentro de la obra, te toca comer galletitas, tú dime qué, qué, cómo sientes el chocolate en tu boca. Bueno, mejor no digamos nada, mejor lo guardamos para que cuando lo vengan a ver entiendan el chiste. Sí, 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 bueno, las galletas tienen un gran significado para él, este, él, él, en su infancia fue al psicólogo y su psicólogo le lava galletas y ahí tiene un significado histórico para el personaje muy importante. Este, el público sale con, con una sensación de, de, de asco, de repente, incómodo, algunos salen llorando, algunos salen riendo, algunos salen traumados, algunos salen diciendo, este güey está loco, otros salen diciendo, pobrecito vato, este, es muy, muy variado, muy variado. Y bueno, pues nada más, lo último, si es pobrecinos, ¿puedes por favor invitar? ¿Qué horarios, qué días estamos aquí? Claro que sí, estamos en Guadalupe 1, 20, 24, en Microteatro, estamos los jueves, viernes, sábado y domingo, jueves y viernes de 8 a 10.30, eh, los sábados de 7 a 9.30, los domingos de 6 a 8.30. De aquí a, no me acuerdo la fecha. Bueno, quedan como tres semanas todavía. Sí, quedan tres viernes de semana, hay consorte en carteleras, este, por ahí vamos a cenar, los esperamos, sobre todo a la gente rubia, este personaje tiene una, una aplicación con los rubios. Gente rubia, por favor, vengan, los necesito. Bueno, pues ahí lo tienen, gente rubia y toda la gente, están invitados a que vengan a ver Taxidermia, no se lo pueden perder y pues también invitarlos a que consulten la cartelera de guayateatro.com para que se enteren de esta y otras opciones que hay de teatro y microteatro también. Bueno, pues gracias, Chisco. Claro, gracias, gracias. No, a ti. Y consuman galletas con chispas de chocolate y leche, por favor. Bueno, gracias a todos por haber escuchado y bueno, me despido, mi nombre es Johnny Perdomo, gracias a Dios.